Buenas ahora les presento este producto es un producto barato 3 o 4 dolares cuesta entre 3.50 es un juguete para los perros que tranquilamente juegan y a lo que juegan comienzan a tener una limpieza de los dientes por estos huecos que hacen entrar a la parte del tubo o del la parte interna de este juguete la verde donde comienza a morder y ya pues comienza como que un cepillado dental como dos voy a salir al otro lado no hay nada pero si viene de acá en este caso me vino hacia la caja porque le dejé guardado y me senté encima está medio daño bueno ahora el peso sería de 167 gramos o 168 168 el peso las medidas son de 20 28 y medio a 29 18 bueno de grosor me interesa mucho pero es aproximadamente por el sobresalido del producto 4 y medio igual ya les agregaré videos como juegan con este producto plástico un poco duro pero es para que tranquilamente sobreviva a la comida al masticar de los perros o al uso si al uso de los perros una boca bueno este producto se divide en dos para que se quede cerrado es una posición específica que hay que poner en dos como vemos ahí dentro y le giramos y ya no sale bueno si sale este producto está hecho para bueno es un producto barato y no se queda cerrado un costado de ley se abre eso no es seguro puedes esperar todo es un cilindro entrando a otro cilindro hoy se espera que no haya una forma digamos de que quede fijo ahí sin que se abra el bloqueo que hay aquí en este producto es esta parte de aquí como que es media gruesita y le hace que cueste sacarlo bueno indicamos el peso a ver solo esa parte tiene un peso de 79 esta otra parte peso de 52 nos apaga el flash porque se acaba la batería 52 bueno los dos productos tendría un peso de 131 uno disculpen producto colocado ha de tener el mismo peso si tiene el mismo peso el concepto salió la Ahora veamos las medidas Veamos que tiene unos Con el pupito 25 centímetros De grosor que se podría decir Tres y medio Con esta parte sobresalida En los dos extremos Otro y medio Este sería el producto en si Ya les indico en los videos Donde he usado este producto Para que se desestresen Se quiten las ansias Jueguen y demás Esto sería todo, gracias Gracias por ver el video